ee y buenas a todos soy black y 10 y menos chicos al especial de halloween y bus y black y no ha subido vídeo en un largo tiempo lo sé lo sé no ha subido en un largo tiempo vídeos y bueno ahora que tengo un nuevo pc como ya si ya han visto el vídeo anterior bueno ya saben que soy un vídeo es que soy tonto tengo un pc nuevo y bueno si quieren saber las especificaciones del pc pueden ir al vídeo porque no lo voy a hacer hasta mi propio canal vamos y el día de hoy vamos a jugar bueno in silence un juego de terror en el que la criatura que te persigue te escucha el ruido hasta por el micrófono y lo va a mantener encendido para que sea un poquito más interesante un superviviente no se ve una mierda hermano no se ve una puta mierda ah y bien el micrófono habla despacio joder hermano, ya me quedé solo no me la creo lo acabo de ver, lo acabo de ver, se está ahí, se está ahí el perro es para desbloquearlo, vamos, vamos, vamos el perro mi héroe es para desbloquearlo, vamos, 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 donde merga estoy que le pasa a mi pelo hermano es para desbloquearlo Pero hermano No hay nada No Lo tengo aquí No hay nada, nada Lo escuché, lo escuché, no, no puedo No, qué fue eso hermano, un peluche Está afuera, está afuera de la casa Me he cagao Juro que me he cagao No, no me la... Oh Vete por dios, vete No, me he botado una aquí cerca A ver Tengo una batería Creo, es una batería Tiene que decir batería para coche Ya se la puse igual Ya se la puse la batería Por si acaso El coche está por acá Corremos, ¿nos escucha? Yo creo que sí Está lejos, está lejos ¿Cuántos quedan? No sé, creo que nosotros dos y uno más Somos tres, creo A mí si me agarra me matas No tengo batería En la casa había una Pero no la usaste vos No, yo estoy bien Bueno, a ver Te tiro la llave acá Ah, no Bueno, el coche está acá adelante ¿Estoy con Kage? Voy a buscar las ruedas Esta cosa da un puto susto hermano Falta combustible Voy a buscar la pila yo Voy por el combustible ese que la encuentro Ok, ok A ver No se... No se ve una mierda Pero creo que fue Creo que era él Fardos El granero es aquí No, hermano, vamos a perder Vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder Vamos a perder, no Ruedas Tomar por esto Vamos a perder esta mierda No ¿Dónde era? No hermano, ¿Dónde era? No No Lo escucho No, casi Me cago en su puta madre Casi gano Uh, bueno Ahora soy yo el rey ¡Vamos! Los voy a matar a todos También tengo que decir que no se ve una mierda Pero si no se ve nada hermano Ya estoy ¿Dónde estoy? Mi hermano, no se ve nada Bueno, se supone que esta cosa es ciega Pero esto es pasarse Ahí hay algo Algo que ocurre ¿Dónde están? Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé ¿Dónde está? No lo veo, joder Peor que estar ciego, hermano Te veo, te veo Con la F, con la F Ahí está en la casa Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Te veo Te veo Toma Ay, no me la creo otra vez Y se escapa Te veo, te veo, te veo, te veo Te escucho Ahí está Y no me lo como, joder ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Ahí está Ahí está Ya te vi Lo encuentro mejor que ahora sí Lo escucho por aquí Ahí está Ahí está No veo No, no te veo 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 sordo llamando y me habla ahora Vaya, vaya Se tiene que haber ido Se tiene que haber ido No lo veo Ya está la puta rata esa No se habrán ido, hermano No, pierdo la vista No, no, joder Y voy a ganar yo Y voy a ganar yo, vamos Vamos Primera partida ganada como criatura Te la información par Música 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 Gracias por ver el video.